El señor Christian Schoenetler, gerente del Consejo de Competencias Mineras del Consejo Minero, presentará en el tema Necesidades y Formación de Profesionales en el Área del Mantenimiento Industrial para la Industria Minera. El señor Christian Schoenetler es ingeniero civil de la Universidad de Chile, con un diplomado de posgrado en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibañez y un diplomado en Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es el gerente del Consejo de Competencias Mineras en el Consejo Minero de Chile, desempeñándose anteriormente como presidente de la Comisión de Capital Humano del Consejo Minero. Su experiencia profesional la ha desarrollado en empresas como Freeport McMoran, Phelps Dodge, Empresas Melón e IBM, entre otras. Con usted el señor Schoenetler. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá, tanto presencial como las personas que están a lo largo de todo Chile. Para mí es un placer realmente poder participar en este evento y poder contarles un poco qué estamos haciendo desde la industria minera. Yo hasta hace poco rato, hace un par de años atrás, yo era director de Recursos Humanos para Sudamérica de Freeport y me tocaba velar por todo lo que tenía que ver con Factor Humano, tanto en Chile como en Perú. Así que tengo harto que compartir y estoy en esa disposición, así que las preguntas que tengan después, por favor, que analícenlas, porque a medida que podamos ir respondiéndolas, lo vamos a hacer. Quiero partir un poquito la presentación con un pequeño video, que no dura más allá de un minuto y medio, en que aclara qué es lo que estamos haciendo en términos de industria. La gran minería está abordando el tema de talento de una forma sectorial y por lo mismo es importante el saber qué está pasando, porque todo esto está arriba, está en la red, está disponible. Todos los productos que están saliendo son de disposición general, son públicos y es importante para el país lo que está sucediendo acá. Entonces, eso es donde voy a centrar mi presentación y quiero partir con este video, por favor. Pensemos en los estudiantes, los organismos educacionales, la industria minera y el Estado como pieza de un gran enganaje. Los estudiantes requieren formación y conocimientos adecuados para el mercado laboral, para tener mejores oportunidades de empleo. Los organismos educacionales... ...y los fondos que subvencionan el acceso a la educación en el lenguaje profesional sean efectivamente una herramienta de desarrollo para las personas y el país. Pero para integrar a estas partes, se requiere otra pieza. Por eso, al alero del Consejo Minero, nace el Consejo de Competencias Mineras. Una iniciativa creada para conectar la industria minera con el mundo formativo, pero cuyos beneficios van mucho más allá. El CCM elabora información, herramientas y estándares inéditos en Chile que pone a disposición de las instituciones educacionales y de toda la comunidad. El estudio de fuerza laboral de la Gran Minería chilena proyecta la demanda y la oferta de trabajadores para los próximos años. O el marco de cualificaciones para la minería detalla los requerimientos de formación para los distintos perfiles ocupacionales y señala rutas de aprendizaje para las personas. Por su parte, los paquetes para entrenamiento en minería sugieren contenidos específicos de curso que los organismos educacionales pueden usar libremente. El CCM, el primer Consejo de Competencias del país, es el resultado de un trabajo colaborativo y sirve como modelo para otros sectores. Esta innovadora iniciativa, capaz de mejorar las perspectivas laborales de las personas y de contribuir a una minería más eficiente y productiva, beneficia a todo el país. ¿Por qué una minería más competitiva es fundamental para el desarrollo de Chile? Muchas gracias. Bueno, es sumamente importante lo que está acá porque encuentro que este video es maravilloso en términos de la capacidad de síntesis. En un minuto y medio, el poder meter esa cantidad de información, porque de eso es lo que vamos a hablar. Así que permitió tener por lo menos un pantallazo inicial de la iniciativa que estamos viendo. ¿Quiénes son los que conforman el Consejo Minero? Son las grandes empresas de la minería. La gran mayoría de ellas son de capitales extranjeros y combinados con nacionales. Y está también Codelco. Entre estos 13 grupos mineros se produce el orden del 95% del cobre en Chile. Está un Codelco, un BHP, un Anglo, un Barri. Vamos a ver ahí. Y cuando se partió viendo el tema con los vicepresidentes de recursos humanos de las compañías, de todas estas compañías grandes, les dije, bueno, a ver, ¿cuáles son los objetivos que vamos a ir buscando? ¿Cuáles son los desafíos que debemos enfrentar? Uno, el primero, el aumento de productividad. Y ya les voy a mostrar cifras de dónde estamos parados en el contexto internacional. Porque, claro, la minería está a nivel top dentro de lo que es Chile, digamos, como actividad. Pero tenemos que ser competitivos, porque si no, esa posición no se sostiene. Así que les voy a mostrar en una lámina un poquito más adelante información respecto a esto. Necesitamos alinear lo que es el mundo formativo con el mundo del trabajo. La mayoría de las personas estudian y se preparan para poder trabajar. Hay otros que obviamente se van a dedicar a la docencia, a la academia. Pero aquí el nexo mirado desde la industria es poder preparar que esta relación funcione bien, que sea lo menos traumática posible, que la gente salga de todo lo que es el mundo formativo, llegue con las competencias que necesita el mundo del trabajo. Esa conexión hoy en día, tenemos brechas importantes que necesitamos suplir. Cuando hablamos de brechas, no solo hablamos de la cantidad de personas que se van a necesitar y que ninguna industria, ningún sector económico hasta el minuto había dado información en forma periódica de cuánto era la demanda proyectada por perfiles de trabajo. Por lo tanto, la vamos a ver también, que es lo que estamos haciendo en esto. Y en términos de calidad, cómo alineamos las competencias con que salen los estudiantes o que van desarrollando los trabajadores que ya están trabajando y van desarrollándose de modo de poder ir siendo más productivos y haciendo mejor suplica, teniendo la actitud adecuada. O sea, esto no es solo un tema técnico, es un tema de actitudes, es un tema de cómo yo abordo, en términos técnicos y en términos de competencias blandas, mi pega. ¿Ok? Vamos bien hasta acá. Y tercero, tenemos un problema como Chile, tenemos la industria minera, todo el mundo lo encuentra salvaje, pero muy pocas personas se proyectan trabajando en la minería. Y una de las cosas que hoy día me interesaría compartir con ustedes es que, por ejemplo, dentro de todo el discurso nacional, dentro de toda la discusión nacional, uno de los temas fundamentales que se está hablando es el tema de las oportunidades de salir adelante, de salir a flote, independiente del hogar de donde naciste, de donde provengas, el cómo puedes llegar a una posición número uno si tienes el talento para hacerlo. Que la meritocracia funcione. Eso en la minería ocurre. Ustedes, aquí no se necesita tener un apellido aristocrático, asociado a tenencia de tierra histórica. No. Basta con ser bueno, con ser el mejor. Y puedes llegar a ser el ejecutivo número uno de una empresa a nivel mundial. Esas son las oportunidades que estamos hablando de la gran minería en Chile. Y esas son las oportunidades que no hemos sido capaces como industria, o como sociedad, de poder dárselos y que los visualicen las nuevas generaciones de críos, de jóvenes. Les dije que quería compartir un poco de productividad, de información de productividad, para poder dimensionar realmente dónde estamos. Los quiero invitar. Ahí están los países. Solamente tomé alguno de los países de la OCDE. Y aquí está la métrica con la cual se mide la productividad laboral, que considera, en buen chileno, cuánto produce en dólares una hora de trabajo promedio en el país. ¿De acuerdo? Y fíjense, Chile está con 44. ¿Ok? Fíjense en el promedio de la OCDE. O sea, miren la distancia que tenemos en promedio. Estados Unidos está referenciado, que se dio puesto sobre una base 100. Y Noruega 141. Si nos vamos a comparar con la productividad del mejor en el mundo, porque tenemos que mirar, o sea, nosotros no vamos a colocar el peñascaso más allá de donde miremos. Nosotros no debiéramos estar mirando acá, nosotros debemos estar mirando acá. Y miren lo que tenemos. Un terzo. Necesitamos tres chilenos para que haga lo que hace un noruego. O que produzca lo que produce un noruego en una hora de pega. Es impactante. Así que, y ustedes, que son los jóvenes, están llamados para jugar un rol importante en que esta situación cambie. Porque si esto no logramos cambiarlo, como país vamos a ser menos competitivos, vamos a ser más caros. Y por lo tanto, en el contexto internacional, en el contexto global que habrá Jorge, vamos a ir perdiendo posiciones relativas. Por lo tanto, hay una tremenda oportunidad. ¿Ok? Veamos qué es lo que ha pasado acá en Chile, y específicamente en la minería, entre el año 2006 y 2012. La línea verde. Cómo se han ido desarrollando las remuneraciones en Chile. ¿Ok? Y estas dos cifras son de productividad. O sea, en buen chileno, lo que demuestra esta gráfica es que estamos produciendo menos y estamos pagando más. En términos, o sea, ni siquiera sostenemos la productividad. Las hemos ido bajando en el tiempo. O sea, es dramático esta situación. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esta situación? Bueno, a nosotros depende. Bueno, se fue a ver qué es lo que habían hecho otros países, porque el problema que teníamos en términos de productividad en minería, no era solamente un problema de Chile. Entonces, se fue a ver cómo habían resuelto otros países, como Canadá y Australia, por ejemplo, que eran los que están más avanzados en esto, y cómo desarrollaron el cuento. Y existían unas organizaciones que eran privadas o con financiamiento público que, de partida, generaban esta información de fuerza laboral. Se tomaban próximos 10 años, agarraban sus modelitos y proyectaban lo que iba a ser la demanda en base al crecimiento esperado a nivel agregado. Y, en función de eso, generaban información para que el mundo formativo pudiera tener tiempo para preparar a la gente que se iba a requerir, por un lado. Y, segundo, para que el Estado pudiera empezar con todos los planes de CENSE, en el caso de Chile, o el equivalente a CENSE, de modo que los planes sociales pudieran ayudar a generar eso. Por otro lado, las familias que tuvieran información, bueno, yo, papá, que voy a tener la mejor inversión, digamos, una de las inversiones más importantes en mi vida, van a ser respecto a mis críos. Entonces, ok, ¿dónde los incentivos? ¿Dónde me aseguro que va a haber pega? Cuando el crío logre salir, si hoy día está en primero medio, ¿qué va a pasar en N años más? Por eso es importante el tema de la proyección de estas cifras. Marco cualificaciones, esto lo vamos a ver que es lo que es, la coordinación con el Estado, foco en la inversión de capital humano y atracción a la industria. Básicamente, en el caso de Canadá, tenían la misma solución. Por lo tanto, aquí se articula, estas empresas del Consejo Minero se ponen de acuerdo y crean el CCM. El Consejo de Competencias Mineras, estas son básicamente las empresas que están atrás. O sea, si ustedes fíjense, Antofagasta Minerals, Anglo American, BHP Billiton. Yo no sé si ustedes conocen que BHP es la Doña Escondida, por ejemplo. Que está Pampa Norte, Pelambres está Cabajo, está Michilla y hay una serie. O sea, estos son los nombres de los grupos mineros. Anglo American, que se vio tiene los bronces, Manto Verde, etc. Bueno, y así sucesivamente. Con esto se pone como objetivo el poder trabajar. Y esta es la palabra más importante. Hasta el minuto cada uno había matado su propio toro. Había agarrado a las personas y su talento, su gente, la captaba. Y en base a sus propios estándares, los desarrollaba y generaba, en el fondo, el desarrollo que requería, las competencias que requería. Pero el problema es que si esa persona se cambiaba, y en un entorno con generaciones Y, en que la gente no se perfila más de tres años necesariamente en una pega, hace que efectivamente el costo de transacción, de movimiento, de rotación de la gente es tremendamente alto. Por lo tanto, el tema es, bueno, ¿por qué no usamos un estándar? Es que no, es que me van a levantar mi gente, mi mejor gente. Entonces, ¿por qué no agarramos un estándar? Y sobre ese estándar, porque yo también voy a tener que nutrirme. Si yo pierdo uno, bueno, ¿cómo me aseguro que entre otro al baile que tenga un nivel de competencia? A ver, bueno, coloquémosle condiciones para entrar al baile. ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar? Y hagámoslas comunes. Vamos a abaratar los costos, vamos a abaratar el costo de transacción, vamos a tener gente más productiva, vamos a poder hablarle al mundo formativo, de modo que esto es, con lo cual vamos a abaratar el proceso completo. El Estado va a tener herramientas y nuestros proveedores. El tema de qué es lo que le pide cada una de estas organizaciones a los proveedores es distinto. Entonces, bueno, ¿por qué no usamos algo común que sea reutilizable? Y si yo me certifico en alguna de estas competencias, me sirva para el sector completo. No tenga que entrar cada vez que cambio de empresa a la cual yo le doy servicio, por ejemplo, tengo que volver a certificarme. Esos procesos, por lo tanto, ¿qué ha pasado? Muy poca gente se ha certificado en la base nacional de certificación. No hay más de 500 personas certificadas en minería. Es un absurdo cuando resulta que la certificación es privada. Tenemos más de 10.000 personas. Entonces, o estimamos en realidad que son de ese orden, pero en el fondo, toda esa información, todo ese esfuerzo es necesario mirarlo a nivel sectorial. Hay una tremenda oportunidad de hacer los procesos más eficientes y hacerlos más baratos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos? Objetivos del CCM. Proveer información de calidad respecto a la demanda. Dos, definir requerimientos de los perfiles y currículum. Sugerir currículum en estas bases comunes. Y finalmente, establecer bases y estándares de calidad, tanto para la obtención de certificaciones, que es el objetivo último, y vamos a verlos en detalle qué significa. Esta yo diría que es la lámina más compleja, y que habla de este mundo del trabajo, tratar de ligarlo con el mundo de la formación. Ya abordamos los estudios de demanda, ya les voy a mostrar un detalle, láminas. Todo esto lo pueden consultar después en la página CCM.cl, está todo disponible, pero por lo menos indicarle dónde está y qué hay. Estudios de demanda, están el marco de cualificaciones, en que en definitiva aquí lo que nos interesa es que una persona que se pare a la entrada a la minería y pueda mirar cómo voy a crecer yo dentro de esta minería. Cómo me preparo para poder crecer, para desarrollarme, de modo de tener una carrera que yo me la pueda ir formando independiente de donde esté trabajando. Yo pueda tomar los cursos, si quiero trabajo en un 7x7, en los 7 días que estoy libre, a lo mejor yo quiero estudiar. Pero quiero estudiar algo que me sirve y que sea reconocido por la industria, que sea de valor y que me dé mayor empleabilidad, me dé mayores posibilidades de crecer en mi carrera laboral. Por lo tanto, esto es importante y la descripción de los programas porque eso nos permite conversar con el mundo de la formación. Paquetes de entrenamiento, este proceso lo podemos hacer bastante más rápido si traemos paquetes ya desarrollados en otras partes del mundo, como en Australia, por ejemplo, y eso hicimos. Y hay 10 paquetes para todo el equipo básico, de modo que, por ejemplo, el Estado trabaje con estos paquetes y prepare gente en los programas sociales pero que le dé empleabilidad a las personas que lo toman. Son personas vulnerables y a las cuales hay que proteger. Por lo tanto, aquí esto es sumamente importante. Marcos de calidad, ya les voy a explicar lo que estamos haciendo acá, pero necesitamos instructores. Necesitamos, en el mundo de la minería y en general en el mundo técnico, las capacidades pedagógicas, la capacidad de transmisión de información, de conocimiento, de experiencia, es una patacoja, digamos. Tenemos muy buenos técnicos pero no necesariamente buenos pedagogos. Por lo tanto, preparemos instructores. Preparemos instructores. El 70% de la capacidad del aprendizaje se produce en el lugar de trabajo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que una persona aprenda y maximice ese 70%? La capacitación le va a ayudar en un porcentaje bastante menor. Entonces, el tema, bueno, ¿cómo reenfocamos el proceso de desarrollo? ¿Cómo lo podemos potenciar? Marco de calidad para la formación de oficios. Esto es lo que le hablaba respecto al Estado, al CENSE, que el CENSE empiece a usar las cifras que arroja esto, los paquetes que arroja esto. ¿Por qué? Porque lo va a hacer más, va a potenciar la calidad de la empleabilidad de la gente que toma estos programas sociales. A modo de ejemplo, hubo un programa hace un tiempo atrás, un programa que apuntaba fuertemente a la mujer en la minería, a la formación de mujeres en minería. La empleabilidad de ese programa fue muy, muy bajo. ¿Por qué? Resulta que, o sea, estamos hablando de gente vulnerable, o sea, que está invirtiendo su tiempo para poder salir de la pobreza, o sea, o del riesgo de la pobreza. Y esa gente que tengamos una empleabilidad que no supera un 10% después de un programa, o sea, de cada 100 personas que pasaron por un proceso, no necesariamente más de 10 están trabajando en lo que estudiaron. Es, a mi gusto, un programa que no debiéramos poder repetir. Sin embargo, hay otros programas, cuando con esto estamos hablando que eso se está sextuplicando en términos de retorno. Entonces, tenemos muchas oportunidades y conversando entre la industria, el mundo formativo y el Estado. Y bueno, todo eso ocurre en el mundo de la formación y en el mundo del entrenamiento y lo que finalmente todo esto te permite llegar a que en el mundo del trabajo se produzca la certificación. El Estado, por otro lado, tenía Chile Valora como organización que es el tenedor de los perfiles oficiales de las actividades económicas en el país. Chile Valora, todo lo que hemos ido generando a través de esto lo hemos ido pasando por Chile Valora de modo de que esos perfiles sean contra los cuales se certifica. Esos perfiles, ahí se tenga la base de datos de quiénes son las personas certificadas. ¿Por qué? Porque queremos que esto sea un referente importante de calidad para el país. Que esto se nutra, que acá están representadas todas las personas que trabajan en la línea principal de producción en la minería. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Es mucha información esto, pero en la medida que tengan los punteros donde pueden ir posteriormente, ccm.cl, yo me quedo conforme porque podemos, ustedes van a poder tener toda la información que requieran, está todo arriba. Aquí, solo voy a mostrar tres láminas de fuerza laboral, pero rápidamente, dice, mira, necesitamos 33.000 personas en minería, en la cadena principal de valor. De estos 33.000 personas, la mitad, más o menos, corresponde a personas que por edad están llegando a las edades de retiro, no necesariamente jubilación. En minería la gente no jubila desde las organizaciones. Normalmente se retira, sigue con su peguita, digamos, de asesoría, de alguna forma, y la mitad, más o menos, está en ese estatus. Hay que reponerla. Y la gente que sale, normalmente, es poseedora de un conocimiento tremendamente difícil de reemplazar. Estos son proyectos que están en ejecución y estos son proyectos que estaban en evaluación al momento en que se generó esto. ¿Qué muestra esto? Aquí tenemos la demanda, se cruzó con la oferta y sin entrar a evaluar el nivel de calidad de la oferta formativa, pero se tomaba básicamente cuáles eran los estudios formales de dónde provenía la gente que actualmente están desempeñando un perfil determinado. Si iba a ver cuánto era la oferta que iba a haber de cada una de estas organizaciones en forma agregada y se representó acá. ¿Qué nos dice este gráfico? Que además vamos a tener una brecha sumamente importante que hoy día no la estamos supliendo. Ahora, si a esto empezamos a pasarlo por un filtro de calidad, esto baja pero notoriamente. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de estas 33.000 personas, estamos hablando de la cadena principal de valor. Estamos hablando de operaciones minas, estamos hablando de las operaciones plantas, por lo que es procesamiento y mantenimiento. ¿Ok? Aquí no están la gente que está comprando, no están los abogados, la gente de recursos humanos, no, nada, ni los finanzas, ni nada. Aquí tenemos solamente la cadena productiva. Si analizamos acá por perfil y básicamente con los cuales nos íbamos a quedar más cortos, si se fijan, primero, mantenedor mecánico. y se ven a lo largo de los distintos perfiles el mantenimiento, supervisor de mantenimiento, el profesional de mantenimiento, o sea, está a lo largo de todo el área en que se supone que vamos a estar quedando cortos. Estos estudios de demanda los estamos haciendo anualmente, estamos por sacar el próximo que va a venir un poco más reflectado. yo les había mostrado 34.000 personas, o sea, 33.400 en realidad. Habíamos estado, ¿qué ha pasado en los últimos tres años? Una actividad decreciente, 45, 38, 33. En el estudio actual probablemente van a ser menos las oportunidades porque la economía en el sector minero se está comprimiendo, hay proyectos que se han diferido, por lo tanto las cifras proyectadas están disminuyendo. Bueno, aquí, ¿qué tipo de información para el supervisor de mantenimiento? Por ejemplo, aquí se recoge qué carreras están alimentando a esta posición en el mundo del trabajo en la grande minera. Gente que actualmente está trabajando. Fíjense que este cargo que internacionalmente lo desempeña una persona que en general es un técnico a nivel superior. Acá tenemos hasta ingenieros civiles desempeñando esta pega. Entonces, usted dice, no, 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 la voz de la industria. Dice, no, pero ¿sabes lo que pasa? Es que es una posición de entrada para los ingenieros civiles porque, entonces, cuando tú llegas y le dices, sí, pero resulta que la edad promedio de los viejos que están desempeñando esta pega es de 47 años, no, venga, es decir que eso es un técnico. Entonces, contradice, o sea, esto produce un tapón de crecimiento para los de allá y a la vez desmotiva esto, te presiona el aumento de remuneración. Entonces, estamos haciendo como sistémicamente hablando, estamos desaprovechando oportunidades de mayor eficiencia. Bueno, aquí habla de las mujeres, esto no me voy a detener, básicamente va a mostrarles qué es lo que hay allá. Ya esto ya lo vimos, tenemos 33 mil personas que estamos cortos, o sea, que es la demanda, perdón, no es la brecha, es la demanda que tenemos para el periodo que está indicado ahí y fundamentalmente necesitamos la mayor cantidad de la gente en mantenimiento y en formación de oficio, operadores de equipos móviles y operadores de plantas. Esos son los tres perfiles que más requieren gente. El marco de cualificaciones, yo no voy a entrar en el detalle mayormente, pero son cinco niveles que habla de un técnico desde un nivel inicial hasta un supervisor de primera línea. Esto es lo que me interesa que retengan, son cinco niveles. Se estructuraron todos los procesos de estas tres grandes funciones y se llevaron a identificar 150 perfiles. Estos 150 perfiles, como les comenté antes, los pasamos con Fundación Chile, los pasamos a Chile Valora y logramos identificar cada uno de estos perfiles. Cada uno de estos es un perfil de trabajo en este proceso. Ahí hay dos ejemplos que los catalogamos de acuerdo a los códigos de competencia y a los códigos de los perfiles laborales de Chile Valora. ¿Por qué? Porque ellos son los tenedores oficiales de cuáles son los perfiles de trabajo. Yo les recomiendo, métanse a Chile Valora, busquen los perfiles porque les van a permitir ver qué es lo que se supone en términos de competencia laboral que ustedes debieran tener cuando egresen. Lo que pide el mundo laboral. Bueno, aquí esos que están en blanco fueron justamente perfiles que no existían y ahí están las competencias. Esto para mí es sumamente importante como producto final. Yo les comentaba que el objetivo era tratar de que conversara el mundo del trabajo con el mundo de la formación. Si tenemos, aquí hay un paquete básico de entrada a la minería que te enseña primero a proteger el tema seguridad. La minería no puede operar si no lo hace con bases seguras. Por lo tanto, es importantísimo esto, que la gente sepa trabajar en equipo, sepa seguir instrucciones, sepa leer, reconozca herramientas básicas, sepa operaciones matemáticas básicas, conversiones de presión, tener elementos mínimos sobre los cuales poder chantar cualquier preparación técnica. Por lo tanto, es clave para la gente que se para ahí en el primer cajón poder ver, bueno, ¿cómo llego acá? ¿Cómo ser un jefe turno? ¿Cómo llego acá? Independiente de la empresa donde trabaje. Si esto es una mirada de sector, yo puedo invertir en estas cajas azules y puedo ir creciendo y que me va a llevar finalmente cuáles son los cargos a los cuales yo debería ir aspirando en el mundo del trabajo para poder crecer. Esto es sumamente importante para el país, digamos, para las generaciones nuevas. Un cabro de primera generación en su familia que está teniendo acceso, digamos, a un mundo de oportunidades, no tiene la ayuda necesariamente en su hogar que lo pueda guiar en estos temas. Esto es la idea, que la voz de la industria tenga donde encontrarlo, lo pueda y pueda accesarlo. Búsquenlo en cccm.cl. Acá están los ejemplos de descriptores. Dice, bueno, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son las competencias que yo debería tener en posición a posición de esas 150? Ok. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos, perdón, esperamos alineamiento de los requerimientos de la minería y mayor productividad. Para el sector minero, productividad, competitividad, país. Y para las comunidades, mayor retorno en la inversión en capacitación, que realmente estemos capacitando para el trabajo y no tomando paquetes estándares que, bueno, porque me parece razonable que la calle estuvo inglés. ¿cómo el inglés le agrega valor a la pega que yo hago? Esa es la pregunta, ese es el enfoque. Bueno, la estructura de los paquetes de entrenamiento, cada uno de los paquetes que está en el sistema y está abierto, esto está disponible para el mundo académico. a partir de los chasis, de los paquetes de entrenamiento que se usan en Australia para la minería, se tomó eso como base y se chilenizaron. Y la estructura son cinco libracos por cada uno de estos paquetes en que tiene un cuaderno de gestión que te habla del curso completo, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Infraestructura, cuál necesita ser los recursos y tecnología que tú debes utilizar para poder enseñar el manual del instructor, de cómo preparar sus clases, de qué decir, cómo conducir ese aprendizaje, el alumno y finalmente cuadernos de evaluación con preguntas y respuestas para facilitar el proceso de evaluación del aprendizaje. Todo esto está abierto al mundo formativo y se aprovecha la experiencia internacional. Esto ha sido de tal impacto, la minería está en esta línea llevándola que el año pasado hasta incluso recibimos el premio de la innovación, el premio nacional de innovación, que son 14 premios para distintos sectores económicos y en minería lo ganó este programa. Lo ganamos entre todos, digamos, porque lo que está sucediendo acá es virtuoso, es un win, 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 ganar, ganar para todos los actores que participan en el proceso. El mundo formativo va a poder formar mejor, el mundo del trabajo va a tener mayor productividad y la comunidad toda va a tener cualquier inversión que realice en esto, que esté alineado, lo va a llevar a agregar valor. Bueno, ¿en qué estamos trabajando ahora? Es básicamente en cómo bajar estos estándares, cómo hacer que estos estándares bajen al mundo formativo, bajen al mundo todo el trabajo y bajen al Estado. Hubo un cambio de gobierno de por medio, eso ha obligado a reforzar todo el trabajo de nuevo para poder explicar esto, cuáles son los beneficios para todos y lograr generar las confianzas que son necesarias para la implementación. Ahora, en el mundo formativo y ustedes están participando, digo ustedes, Inacap, tenemos comunidades de práctica en esta estrategia de poder bajar esto, a que baje a los procesos normales de cada una de las organizaciones. Hay dos comunidades de práctica en el mundo formativo, uno para OTEX, que son básicamente para organizaciones que desarrollan a personas que están trabajando actualmente y otros para instituciones de educación superior. Ustedes están participando en ambas comunidades y el tema es poder bajar esto y trabajar sobre un marco de buenas prácticas formativas que en el fondo representa la regla contra la cual debiera medirse un programa como para que desde el mundo del trabajo podamos decir, oye, sí, esto efectivamente está cumpliendo los estándares que están siendo pedidos por el mundo del trabajo. Así que, eso son las comunidades de práctica que es lo que son fundamentalmente, esto es lo más importante, lo que se está midiendo. Vamos a medir el diseño de los programas, vamos a medir la implementación de los programas, qué tal la calidad y la pertinencia de los instructores, de los académicos que están atrás en el tema de la infraestructura. tiene cada estudiante, tiene la infraestructura adecuada para poder tener una orientación mucho más práctica, para el saber hacer, no sólo el saber, sino que el saber hacer, que ese saber hacer es el que tú puedes traspasar al mundo del trabajo. Y, finalmente, los resultados de empleabilidad de los alumnos, qué tan bien recepcionados son por el mundo del trabajo. Así que están estos dos grandes focos. Aquí tienen, básicamente, aquí está del orden del 95% de las instituciones que están preparando gente para la minería están participando en estos grupos de trabajo con estos pilotos. Aquí tenemos la JOTEC y aquí tenemos la comunidad de instituciones de educación superior, que eso significa el IES. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo tenía que compartir. Si los latíes, disculpen, pero es mucha información y la verdad es que yo quiero llamarlos a que, de alguna forma, construyamos Chile y el futuro de Chile utilizando este tipo de cosas que tienen economías de escala, que tienen economía y eficiencia en el sistema que no nos va a costar más plata. De hecho, probablemente, con las economías vamos a lograr pagar las cosas nuevas que tengamos que hacer acá. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.